... ... ... ... ... ... Si, ya que está formando por ahí, pues... Qué bien, digo, puede pasar el producto. ¿Puedes llevarlo, no? ¿Dónde es? ¿Ya está? No, no sé si me está. ¿Este es el canal? Ah, ese sí. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo va él? No, 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 no. Porque ya sale él. Ya, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si tiene Fernández de México? Qué padre trasera.